Estoy pensando en ti Llorando En un lamento El dulce viento Llorar conmigo Estoy pensando en ti Llorando En el camino Que mi destino Modifico Estoy pensando en ti Llorando La noche es bella Y en la desleña Mas que me importa Estoy pensando en ti Llorando tanto Que a donde vayas Ya de seguir Lo amor Lo de mi llanto Ánimo 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 Estoy pensando en ti Llorando La noche es bella Y en la desleña Y en la desleña Más que me importa Estoy pensando en ti Llorando tanto Llorando tanto Que a donde vayas Ya de seguir Lo amargo De mi llanto Lo amo De mi llanto Y en la desleña Que me importa ¡Gracias!